Sí, diputado Montalvo, compañeros, nosotros en el grupo parlamentario de Morena tenemos una opinión en contra de este dictamen, o sea, en contra del dictamen de la Comisión. Nuestros argumentos es que no se considera necesaria la reforma, ya que el artículo 21 de la ley regula las excepciones al consentimiento para el tratamiento de datos personales sensibles, esto es, remite a lo establecido en el artículo 22 y este último en sus fracciones sexta y séptima ya regulan la situación de emergencia. El artículo 22 dice el responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos y en la fracción sexta dice cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. Séptimo, cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico, la prestación o asistencia sanitaria. Ahora bien, por lo que respecta a la temporalidad que durará la medida de excepción, el artículo 23 también ya establece que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento y por esta razón nosotros pensamos que no es viable jurídicamente y no tiene tampoco caso este dictamen, pues esta iniciativa. Entonces, el grupo parlamentario votará en contra de ella.